Todo aquel furor de la juventud, ¿viste? Ya somos dos. ¡Del pelo! No, si lo pillaste. ¿Ya está lista? ¿Qué está haciendo usted? Pues... Arreglándonos el pelo. Mira, él. Mira cómo está. Mira que esté loco. Mira. Yo no puedo tomarme fotos sin oler. Ok, uno, dos y tres. ¿Las quieren tamaño cédula o pasaporte? De aquí para allá. Miren que... Ok. Ok. No salgo con los ojos más chill. No me saqué las llantas. Por ahora no me gusta tomarme fotos. Bueno, pues... ¿Ah? Como les digo, las pueden borrar. Je, 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 je. Qué frega, ¿verdad? Las voy a poner meto. No, no, lo voy a perder. Le voy a cobrar. ¿Quieren competir? ¿Quién es Michelin? No se va a irme. No se va a irme. ¡Ah! Ato como... Adela... ¿Pero? No, pero. ¿Pero? ¡Pero! No. ¿Está? Ahí está. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos pasaba así! ¡Llorando! Hasta aquí oía lloramiento Soy mamá Soy una mamá normal ¿Verdad? Y lloraba No lloraba Tiene la ropa guardadita y huela en las almohadas. ¿Ya escogieron la piedra? ¿Fotos tienen de verdad? ¿No que no quería fotos? A la puchita usted apulce. Mira. Usted dijo, le voy a tomar un...